¿Qué es la educación y empleo? Algunas que tienen mediana capacitación y las que no lo tienen. O sea que no solamente educándose o capacitándose se consigue empleo. Las condiciones están también por fuera de la escuela y por la situación socioeconómica que estamos viviendo. Si no, no habría tantos taxistas ingenieros o médicos o abogados. Así es. Y bueno, un poco lo que nos preocupa es por ahí la propaganda que hay desde los niveles oficiales con el Instituto Nacional del Empleo o el Instituto del INET de Educación Tecnológica que dirige Redrado porque habla mucho de la decadencia de la educación y que vinculando la educación con la empresa crearíamos condiciones de educabilidad. En ese sentido nosotros hemos criticado esto diciendo que no solamente eso genera posibilidades sino que una buena educación con una formación general más completa es lo que puede a uno permitirle adaptarse a distintas condiciones. Y Redrado también habla de la escuela o del docente o del director como gerente. Y nosotros pensamos que el director debe saber conducir muy bien un proceso pedagógico que puede tener relaciones con la empresa, que puede tener relaciones con una industria pero siempre conducido desde el punto de vista pedagógico porque si no lo que corremos el riesgo es de ilusionar a los jóvenes con la práctica en una empresa van a conseguir un empleo y simplemente lo que están haciendo a lo mejor es una tarea de ayuda pero no una verdadera preparación. Y ocupando quizás un puesto de trabajo. Así es. Que potencialmente podría ser en ese momento ocupado por un trabajador. Así es. Pero uno puede imaginar que países como en Europa que tienen alto desempleo y en donde hay una... Alemania, por ejemplo. En donde hay una educación muy alta, un nivel educativo muy alto también tienen esa ocupación muy alta. Sí, las diferencias en esos países es que hay protección para el desempleado. Y en algunos casos que conozco, como por ejemplo en Suiza hay un seguro de desempleo importante además el desempleado tiene que mostrar semanalmente en algunos casos y en otros mensualmente qué gestiones ha hecho para conseguir algo y paralelamente además se trata de ubicarlo en algo que tenga que ver con su profesión. O sea que hay una actitud del Estado de mayor protección. Hay también una realidad que dicen los empresarios y yo creo que tiene parte de razón también y es que cuando se necesita mano de obra en el país no existe una mano de obra calificada importante. Por ejemplo, en la parte de la construcción por eso es que vienen tanto de países limítrofes en la parte incluso de la cuestión mecánica quizás hay muchos ingenieros, muchos técnicos pero pocas personas que estén educadas y formadas para hacer este tipo de trabajos manuales, trabajos pesados que por más que lo quieran ocupar muchas veces no lo saben hacer. Bueno, el Consejo Nacional de Educación Técnica tenía lo que eran los cursos de formación profesional que efectivamente tenían preparación para todos esos oficios. Eso se desarmó porque en algunos casos efectivamente eran muy viejos o necesitaban actualización pero no se ha reemplazado con nada similar. Lo que plantea Redrado desde el INET es otra cuestión habla más solamente de la computación, del inglés como si fueran lo único necesario para emplearse y tal vez, como dice usted, habría necesidad en algunos lugares de formación de recursos para que puedan trabajar bien en la construcción porque creo que hay muchos improvisados.